Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta bonita casita de pájaros de madera. Lo primero que voy a hacer es pintarla con pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color siempre. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color chocolate oscuro vamos a pintar la parte de la casita donde está la base y también el palito, este palito y la base o el suelo. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color ladrillo vamos a pintar el tejado de la casa. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta, vamos a recortar cada uno de los pajaritos por separado. También vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Ponemos el pajarito sobre la zona donde vamos a ponerlo en la casita y ponemos pegamento por encima y ajustamos muy bien dando pinceladas desde el centro hacia afuera. Y así de esta manera vamos a pegar un pajarito en cada una de las caras de la casita. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades. Arriba en la esquinita tienes la tarjeta para que te suscribas y marques la campanita para no perderte ninguna de las novedades. Para dar relieve a cada uno de los pajaritos lo voy a cubrir con porcelana fría y cola blanca. Pongo un poquito de cola blanca en todo lo que es la figura del pajarito con un pincel. La extiendo muy bien y todo ese contorno lo voy a cubrir con porcelana fría. Ponemos una bolita y la vamos aplastando con el dedo dando toda la forma que tiene el pajarito. Tenéis que tener en cuenta que los bordes hay que dejarlos muy muy aplastados. Una vez que hayamos cubierto todo el pajarito con la porcelana fría vamos a poner una segunda capa de servilleta encima de la porcelana. De esta manera vamos a hacer el relieve. Ahora pondremos pegamento para decupage y pegaremos la servilleta encima. Y volveremos a poner pegamento de decupage por encima de la servilleta. De esta manera ya creamos el relieve del pajarito. Así tendrá el pajarito su forma. Y hacemos esto con los cuatro pajaritos que hemos hecho en la casa. Ya se han secado los pajaritos. ¿Veis cómo quedan? Y ahora con el color marrón chocolate oscuro vamos a pintar las tejas del tejado. Con el color negro marfil voy a pintar las sombras de las tejas. Si te das cuenta la teja va un poquito más ancha por la parte de abajo que por la parte de arriba. De esta forma con el color negro vamos haciendo la sombra. Con la pintura acrílica multisuperficia de color blanco o bola de algodón voy a pintarle unas pequeñas luces en las tejas. Puede utilizar pintura multisuperficie o pintura acrílica blanca. Da igual. con la pintura acrílica en color cacao vamos a dar un toque de volumen a la teja vamos a pintar una raya en la parte central de esta manera damos una sensación de más volumen a la teja con el mismo marrón que hemos utilizado para pintar la casita vamos a pintar unas ramas que salen desde abajo y hacen como si los pajaritos estuvieran subidos en ellas vamos a pintar unas ramas que salen desde abajo con la pintura acrílica de American Deco Art en color verde festivo y manzana agria voy a pintar las hojas sobre las ramas que había pintado en la casita ¡Gracias! Música Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a aplicar una capa de barniz de brillo Duraclear de Decoar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!